Con motivos de las celebraciones por el 204 aniversario del otorgamiento del título de ciudad a la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe y el 25 aniversario de la creación de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, se estrenó la exposición fotográfica colectiva 12 en la Galería Fidelio Ponce de León. 12 recoge instantáneas de fotógrafos profesionales y aficionados, busca dar visibilidad a las riquezas de la arquitectura religiosa patrimonial en la ciudad y motivar su preservación. El nombre y composición de la muestra es un homenaje a una fecha tan importante para la urbe como el otorgamiento del título de ciudad, así como a dos significativos sucesos de la historia de Cuba. De igual manera y teniendo en cuenta la temática escogida, evoca hechos bíblicos tan conocidos como el de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Todas estas referencias, más allá de la naturaleza de su ideología o de las creencias individuales, están entrelazadas por una sustancia medular. La importancia de la unidad en torno a una causa y la fuerza de las convicciones para luchar por ella, tal como la defensa y la preservación del patrimonio. Verdaderamente me siento elogiado que hayan contado conmigo, con mi trabajo. Me salí un poco de mi zona de confort, pero bueno, envié un trabajo y fue seleccionado para ser mostrado y verdaderamente estoy muy agradecido. Camagüe tiene tradición inmensa, sobre todo con la parte de la religión y creo que intentar plasmar eso en una obra, pues creo que lleva a un reto de, sobre todo el fotógrafo, de superarse en la obra como tal y que al final el público tenga un agrado a la hora de ver la obra. Para mí es un honor y un orgullo al mismo tiempo poder participar en este tipo de muestra, haber sido invitado por la oficina del historiador de la ciudad porque tengo la oportunidad de mostrar otro tipo de fotografía que yo también realizo. Tengo la oportunidad de darme a conocer el mejor y para mí obviamente significa un paso más en mi desarrollo como fotógrafo. En las palabras del catálogo, el doctor Henry Mazorra Costa prepondera que en 12 se pueden encontrar las más diversas expresiones de la fotografía con obras que abarcan desde la intimidad interior de las iglesias hasta la fuerte connotación de estos inmuebles a escala urbana. Por tercer año consecutivo, las oficinas del historiador se insertan en el cronograma de exposiciones de noviembre fotográfico con una muestra que busca resaltar la ciudad y su riqueza cultural. Desde Audiovisuales Príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para esta emisión. Por favor, Norugen García Gutiérrez, C 없어. ¡Gracias!